Vámonos a bailar ese tema, sabemos lo que nos dice Es el momento de la salsa A ver, voy a Sonido a la Tiki Vámonos a bailar Vámonos a bailar esas cosas con la Tiki Toda mi gente que te lo llega Y toda la banda vagas Vámonos Vámonos a bailar esas cosas con la Tiki Vámonos Te ayudo Vámonos a bailar esas cosas con la Tiki Vigente de los Lugas Sabroso Esa noche para mis amigos de Guerrero Que nos acompañe a Aria Sabroso Llegaron mis amantes Todas las dudas se nos acompañe a Aria Esta noche Ahí dice el sol Para los vagos Vámonos Como dice el sol Esas huesas podrá fingir Porque puede ser llorado Esa no es eso ¡Ándale cuello! ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué yo no me quiero? ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Ven a ese coro, ven a ese coro para todos, mi gente! ¡Está bailando, qué bonito! ¡Es noche, saposo! ¡Ándale, pollo! ¡Ahí! ¡Qué bonito! ¡Esa su, esa su, esa su! ¡Ándale, mi cara! ¡Ándale, mi cara! ¡Ándale, cano! ¡Y para hacer cosas, eso! ¡Eso! ¡Y amada, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Ándale, mi cara! ¡Ay, ay! ¡Amada, mi amor! ¡Por qué me hace llorar! ¡Y te molaste de mí! ¡Si sabes que tú muy bien! ¡Qué te llaman se sufrí! ¡Por qué me hace llorar! ¡Y te molaste de mí! ¡Si sabes que tú muy bien! ¡Qué te llaman se sufrí! Yo me voy a morrer a no saber de mí Dice Mándole pollas a vos ¿Dónde dice por qué me haces llorar? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir ¿Dónde me haces llorar? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a morrer a no saber de mí Dice Que todo se está bien Que hoy me voy a morrer a no saber de mí ¿Dónde dice por qué me haces llorar? ¿Dónde dice por qué me haces llorar? ¿Dónde dice por qué me haces llorar? ¡Gracias! 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 Gracias.